Un volumen aproximado a las 20 toneladas de víveres entregó la UAS al sistema DIF Sinaloa para hacerlos llegar a damnificados por el huracán Odil, apoyos que hizo llegar la comunidad universitaria y la sociedad en general a los centros de acopio que esta casa de estudios abrió el pasado martes. En las instalaciones de la Unidad de Bienestar Universitario que dirige la licenciada Patricia Corrales de Guerra, el doctor Juan Eulogio Guerraliera, rector de la UAS, encabezó esta actividad ante la presencia de la Coordinadora de Voluntariados del Sistema DIF, licenciada Guadalupe Carlón Riveros, quien acudió en representación de la presidenta señora Sofía Carlón de López. El doctor Guerraliera manifestó que ante la presencia del huracán Odil, la universidad se coordinó para tener centros de acopio en cada una de las unidades regionales que integran a la institución. Y, este día, se entrega lo que al momento se ha acopiado en la zona centro. Vamos a ver lo que hay en el sur, en el centro norte, y en el norte, para finalmente también mandarlos en auxilio, pues de la gente que los está recibiendo. Quiero decirles que estamos trabajando con los que deben estar. Es un grupo por cada unidad académica, donde están representados maestros, alumnos, directivos, y ellos se están movilizando para poder recabar los materiales que se requieren ahorita por ahí. Por su parte, Corrales de Guerra agradeció a quienes se han solidarizado con esta causa y reiteró el compromiso de seguir coordinando estas actividades, ya que es una de las acciones que se planteó esta dependencia universitaria desde su origen. La experiencia pasada nos sirvió y sentimos que ahorita estamos más organizados, tenemos más enlace con todos los miembros de todos los comités de bienestar universitario, que han sido una enorme ayuda para el programa de bienestar. Les quiero agradecer a todos y cada uno de ellos, porque solos como programa no podemos. Ellos son nuestros enlaces en cada una de las unidades organizacionales y aquí está la respuesta. La Coordinadora de Voluntariados del Sistema DIF Sinaloa, a su vez, se dijo contagiada por el entusiasmo de los universitarios que se encuentran apoyando estas labores de acopio de víveres. Sabemos que es poco a lo que va a seguir acopiando la universidad y desde ahorita ya va a estar en camino hacia Baja California Sur. Y agradecerles y sabemos que ellos lo siguen haciendo de muy buena voluntad y van a seguir apoyando incondicionalmente. De igual forma, informó que el DIF Sinaloa y los sistemas municipales mantienen también centros de acopio en la idea de responder con apoyo al vecino estado de Baja California Sur, pero aclaró que primeramente se está brindando el apoyo a las comunidades afectadas por las fuertes lluvias en Sinaloa, específicamente en los municipios de Guasave, Angostura y Nabolato. Informativo Guas